Bueno, estamos de regreso y es importante lo que hemos estado tratando de analizar, porque creo que el interés genuino de esta producción es un poco ver cómo es que la gente está observando lo que está ocurriendo y obviamente por los llamados creo que hay cierta indignación y además cierta molestia por el tema de que se pudo haber esto manipulado, es lo que se puede evidenciar por lo que dicen los amigos. Buenos días, ¿a dónde está usted mi amigo? Buenos días. Bueno, se le cayó la llamada. Vamos a recibir los últimos llamados al 2263-2608, teléfono en el estudio para poder ir al último bloque en el segmento de Opinión Ciudadana. Buenos días. Buenos días, mi amigo. Mucho gusto. Le saludo a Santa Ana. Adelante, Santa Ana. Yo creo que lo que pasó ayer lamentablemente fue un ensayo que falló. Como todo proyecto, como todo programa, hay cosas que deben de arreglarse en el camino, cosas que deben de cambiarse. Y una de las cosas que yo creo que debe cambiarse, y mi acuerdo al anterior presidente definitivamente es, debió haberse dado una canasta básica. O debe de darse una tarjeta exclusivamente que sea, lamentablemente, así funciona el país. Debe de darse una tarjeta que sirva para comprar en el súper. Lamentablemente, por eso digo, como dicen, el rico siempre es el rico. Sí. Lo debe de ser en el súper. ¿Por qué no? Porque uno adquiere carne, de víveres, adquiere de todo. Porque si a usted le dan el dinero, lo primero que hace es hacer una recarga. Ir a comprar una pizza. Ir a comprar alcohol. Bueno, y eso no es para eso, no es tan **** bien. Lo otro. Habemos una parte productiva del país, pequeña, pero sí, sí la existimos. Yo soy odontólogo. Y a nosotros nadie nos ha dicho nada. Somos odontólogos independientes. Y a nosotros nadie nos ha dicho nada. Todo un día los presidentes, dejen de trabajar. Y nadie se acordó de nosotros. ¿Por qué? Porque los odontólogos, los odontólogos que están con el INPE y todos los que tienen sus clases, ellos, yo no es que los critiquen, ellos van a recibir sus cuentas. Pero nosotros, que estamos independientes, que somos privados, que solo tienen por nosotros, que nosotros nadie se acordó de nosotros. Entonces yo quisiera, por medio suyo, decir el presidente, el presidente, estamos odontólogos independientes, los que el día a día tenemos las clínicas privadas. Último, que yo quisiera ver, que yo quisiera comentarle, Natán. Yo acabo de ver un reportaje del Frente, donde Oscar Ortiz, cuasi amenaza al presidente. El país no está para eso, señor Oscar Ortiz. El país está para que ustedes lo apoyen. ¿Cuántas veces, cuántos quedaron sentientes ustedes con el país? Como alguien le decía ahí, ustedes no tienen ni un metro de distancia. Natán, ¿usted cree que la gente quiere volver a ver a doña Lorena Peña, a doña Norma, a donde la arde en la asamblea? Yo no creo. Yo, como le dijo el presidente anterior, también había votado antes por ellos. Eso definitivamente hoy, ellos solitos se están metiendo a la daga, poquito a poquito. Y Oscar Ortiz aparece como el matón de la película, bolita. No, si no se trata de eso. Se trata de sacar adelante el país, se trata de ver condiciones. Porque, miren, hay unos bichos en la Don Bosco que yo creo que nadie los ha visto. Están haciendo unos respiradores artificiales, mecánicos, inquisos. Madre en El Salvador. Mire si alguien les hace vela. Yo quisiera, Natán, que usted los visitara. Creo que es a Don Bosco. Que es un reportaje. ¿Me puede mandar el contacto de estos muchachos? No, no lo tengo. Yo oigo la noticia. Yo oigo la noticia. Ah, ok. Pero fuera interesante, Natán, que alguien pueda visitarlos, que el ministerio se preocupara por ir a visitar. Y que por lo menos de los 2.000 millones que le daban al presidente, le diera 500.000 dólares para implementar ese problema. Muy bien. Gracias, Natán. Gracias, cuídese, un gusto. Bueno, vamos a más llamados, porque está sonando el teléfono. Y vamos a ir evacuando los llamados que están ingresando de último momento. Al 22-63-2608, los últimos llamados que vamos a recibir. Buenos días. Adelante con su comentario. ¿A dónde está mi amigo? ¿A dónde está usted? En Santa Ana. Adelante, Santa Ana. Fíjese de que tengo un problema, como una, acaba de hablar una señora por ahí, que tiene una persona que no puede salir, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjese que yo tengo un hijo que a nombre de él salió la, a nombre de él salió la cuestión del rumpillo de los 300 dólares. Pero fíjese que él padece de Parkinson y aparte de eso no puede caminar. Su ruido no lo pudo actualizar y por lo tanto, pues este, no, no puede él salir, ¿verdad? Entonces, yo soy el papá de él, pero este, no sé cómo se podría hacer eso para que yo pudiera ir. Mire, el dinero le llegó, el dinero le llegó a una cuenta de ahorros. No, fíjese que cuenta nunca hemos tenido. Ajá, pero ¿cómo, cómo recibió el dinero? No, es que nos avisaron, o sea, a nombre de él está, del ruido y de él, y entonces ahí le dijeron a él de que el 6 de, ¿cómo se llama?, de abril, fue de rescato, va a ir al banco, pero como le digo, él no puede, no puede ni firmar todo eso. Entonces, quería saber cómo es que se puede hacer en este caso, ¿no? Bueno, mire, hay que ver el caso, ¿verdad? Hay que ver el caso porque entonces le tocará acercarse a un Senade para que en el Senade le entreguen los 300 dólares. Así es, no hay más. Ahora, en el tema de que este señor padece de Parkinson, yo creo que se va a tener que hacer acompañar de alguien más para que lo pueda asistir. ¿Verdad? En la fecha indicada. Hay que ver porque como ahorita están cerrados los Senades por los desórdenes y el caos que se generó ayer. Vamos a los últimos llamados. Al 2263-2608. Buenos días, adelante con su comentario. Adelante, mi amigo. Adelante. Adelante, amigo. Sí, no me escuchen el televisor, vamos a hablar al teléfono. Bueno, evacuando los últimos llamados entonces al 2263-2608, ¿verdad? Para que pueda usted interactuar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Adelante, mi amiga. ¿Dónde está usted? Aquí en Gotera. Adelante, Gotera. Este, que sí, que aquí hay cuatro personas en una casa y quieren sacar el bono de 300 dólares. Y aquí vivo yo con mis dos hijos y no, nadie, a nadie pues. El caso de una familia, cuatro personas, recibieron 300 dólares cada una, 1.200 dólares, ¿verdad? Y la otra señora no recibió nada. Digo, esas son las cosas que estamos diciendo. Buenos días, adelante con su comentario. No, buenos días. ¿A dónde está, mi amigo? En El Salvador. Adelante, por favor. Hablo al foro, ¿verdad? Sí, al foro TVM, adelante. Bueno, gracias. Felicidades por los bonitos programas. Gracias, mi amigo. Gracias. Este, mi opinión es, de lo que pasó el lunes, es algo orquestado por el Partido Arena y el FMLN. Entonces. Sí. Entonces, esta gente es manipulada por el Partido Arena y el FMLN. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quieren ellos es desestabilizar el gobierno. Ajá. El gobierno está haciendo toditito, toditito, lo mejor que se pueda para el país. Sí, sí. Entonces, entonces, vaya, un ejemplo. A mi familia le salió a mi señora. Yo no estoy trabajando porque la empresa donde elaboró se pidió sin goce de sueldo. Pero eso, 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 eso no creo que, 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 que los pague la empresa. Sí. Los cayó a bien. Entonces, le damos gracias al gobierno por todo lo que está haciendo. Ajá. Entonces, allí, allí hay que investigar al Partido Arena y al FMLN. Porque ellos son, ellos son los culpables de todo esto. Estos diputados, yo estaba viendo ayer en las noticias de que ellos estaban alegres por lo que estaba haciendo el, 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 el. Por lo que le había pasado allí al, al gobierno, por el, por las tribunas que tenían ayer. Sí. La gente. Sí, sí. Entonces, deberían de investigar a estos dos partidos corruptos. Desde, desde hace mucho tiempo, ellos vienen robando y robando y robando y no se les acaba. Ellos están de acuerdo con la NEC, la empresa privada. Ese, ese, la NEC, es una pantalla que tiene el Partido Arena y el FMLN. Ese, ese es mi opinión, caballero. Muy bien. Muchas gracias. Y mucho gusto, mucho gusto en ver el programa tan bonito que tienen ustedes. Los felicito. Gracias, muy amable. Muy amable. Y, 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 y bueno, yo les agradezco de verdad estas opiniones porque eso nos compromete más. Y saben, me da muchísimo gusto, me agrada de que de, de largo ancho del país, desde Morazán hasta Santa Ana, Acajutla, el centro del país, está la gente conectada con Foro TVM. Y lo que más gusto me da es poder abrir el teléfono y estar comprometidos con ustedes para poder permitirles que se expresen a través de esta producción. Para mí, de verdad que es gratificante eso. Les agradezco. Yo creo de que si no, si no tuviéramos necesidad de traer a nadie, pues la gente con opinar de la realidad nacional serían nuestros invitados, el pueblo salvadoreño, todos los días. Eso me agrada de sobremanera. Y bueno, lástima por el señor Henry Flores, ¿verdad? Porque él nos había reconfirmado de que iba a estar con nosotros. No entiendo por qué a último momento, si lo habrán regañado para que no hablara o qué, vea. Pues sí es lamentable porque, digo, uno debe ser responsable, ¿verdad? Con sus, con sus compromisos, ¿verdad? Y la palabra de la persona es lo que más cuenta, es lo que más pesa, ¿verdad? En el caso de Marvin, pues no se logró el enlace, definitivamente, entonces, pero Marvin está en San Miguel, ¿verdad? Entonces, vamos a, por supuesto, a dar el beneficio de la duda en relación al compromiso, pero particularmente de Henry Flores, ¿verdad? De aquel que nos había ya, él se había comprometido ya, no prometido, se había comprometido a estar con nosotros para poder analizar el contexto en el que se dio todo el tema del caos que se generó ayer en la entrega en los cenades de los 300 dólares. Bueno, el repris de esta entrevista en donde nuestro invitado especial ha sido el pueblo salvadoreño en punto de las 8 de la noche y les agradezco mucho. Mañana continuamos colaborando con ustedes siempre en vivo, en tiempo real, desde los estudios de televisión migueleña aquí en la capital saludreña, zona de la colonia Escaló. Recuerden, si me ven en la calle, me saludan de lejitos porque estamos en cuarentena y, por supuesto, ustedes me conocen. Yo soy José Natambaki. Buenos días para todos. Gracias por ver el video.